Y ahora nací en un día de enero en épocas de Echeverría No era gente de dinero, tampoco era de familia De entre desaparecidos, jóvenes y confundidos A ellos no les ayudaron, solo se las arreglaron Luego de criar a los críos vino un tal López Portillo Según esto muy leído, muy soberbio y engreído Como un perro les dijeron que defenderían al peso Pero el perro era un sabueso y quería robarse ese hueso Casi del mismo perfil, también de filas del PRI A jodernos por seis años vino un tal en la Madrid Cuando en épocas del sismo no ayudó a los mexicanos Pudo más un narcisismo y mejor se lavó las manos Remedio pa'l egoísmo de esta clase de alacrán Precidió picarse el mismo y el solito darse crán No podía ensuciarse más La imagen de un presidente que en la fiesta del mundial Le chifló toda la gente Levante la mano si alguien de estos te ha ayudado No olvidamos, aquí se los anotamos No sabía lo que venía pero vino un tal Salinas Genio de la economía a dejarnos en marinas Desde la secretaría de programa y presupuesto Se coló el doctor y maestro de quitarnos lo que es nuestro Este se embolzó el dinero, pensó que éramos pendejos Le quitó tres ceros y nos los cambió por nuevos pesos Había que encontrar una forma de bajarle de blanquillos Con el típico dedazo nos pusieron a seguir Al vino un tal Vicente Fox Según esto con un cambio Vino a calentar la silla Pero la de su caballo Puso a chambear a Martita como su lacayo Vacaciones en el rancho Con todo apagado Lairo vino Calderón De la libre de derecho Hizo casi todo mal Todo lo dejó maltrecho Ante la inseguridad No dio a torcer ese brazo Pegó duro al criminal Le pegó más fuerte al vaso Lo dejó mal三 No olvidamos Aquí se los anotamos No olvidamos Aquí se los recogamos No olvidamos Aquí se los anotamos Luego vino Peña Nieto anunciando lo siguiente Que a partir de ese momento ya cualquiera es presidente Este a duras plenas se aprendió el abecedario Y en ese sexenio casi todo era un calvario Nos hicieron un montaje como de telenovela Y como la actriz principal trajo a Angélica Rivera La imagen del PRI era un joven muy apuesto Que pusieron ahí a que les cuidara el puesto Vino López Obrador del país de los abrazos Hace casi todo bien pero yo tengo otros datos Culpa por todo lo malo a todos los anteriores Porque todos son corruptos porque son conservadores Acabo a la corrupción con un pañuelito blanco Arrasó con la pandemia con imágenes de un santo Que levante la mano si alguien no te ha ayudado No olvidamos, aquí se los recordamos Que levante la mano si el gusto está perjudicado No olvidamos, se los anotamos Que levante la mano si alguien no te ha ayudado Olvidamos, aquí se los recordamos Que levante la mano si el gusto está perjudicado No olvidamos, se los anotamos 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 Gracias por ver el video